Hola amigos míos, soy UNN7 y hoy os traigo otro tutorial de EVE Online. En esta ocasión vamos a hablar de los niveles de seguridad. La seguridad en EVE Online no está garantizada, pero sí que es cierto que en algunos sistemas hay una protección de una especie de policía espacial llamada Concord, ¿vale? Entonces aquí vamos a explicar los niveles de seguridad y vamos a hablar superficialmente de algunas regiones ya que esas tienen un tratamiento diferente en muchas de sus funciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar a diferenciar entre un sistema de seguridad y otro, un sector y otro, ¿vale? Aquí os tengo el mapa del juego. Como veis, pues el mapa del juego, pues tenemos 1.0 aquí en... Tenemos aquí a mar, ¿no? Vamos a empezar mejor. A mar es 1.0, como veis aquí en azul os lo pone, ¿no? 1.0. Me está pareciendo un dinosaurio, pero bueno. Luego aquí tenemos 0.9... 0.9... 0.6, ¿vale? Estos son los niveles de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues bueno, de eso va este vídeo. Bien. Todos los sectores, lo que se llama alta seguridad, es uno de... Bueno, los sectores se dividen en seguridad alta, seguridad baja y seguridad nula. En este caso, estamos en seguridad alta. Esto es alta seguridad, ¿vale? Es la estación principal de Amar y por tanto esto es alta seguridad. Bien. Para saber cuál es alta seguridad, cuál es baja seguridad, lo vamos a hacer con numeritos, ¿vale? Por ejemplo, entre 1.0 y 0.5, a esto se le llama seguridad alta, ¿vale? Tanto 1.0 y todo lo que hay desde 1.0 hasta 0.5, 0.5 incluido. Es decir, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4... O sea, no, 0.5, ¿vale? 0.4 no, ahí me equivoco, me he colado yo, ¿vale? Todo esto es alta seguridad. ¿Qué implica esto? Pues bueno, alta seguridad es donde Concord, la policía que os comentaba antes, sí que llega, ¿vale? Entonces, de entre 1.0 a 0.5 está la seguridad. ¿Qué pasa? Que Concord no tarda lo mismo en atacarte si es 1.0 que si es 0.5, ¿vale? Entonces, de entre 1.0 a 0.9, ambos incluidos, Concord tarda en llegar 6 segundos. De 0.8, la seguridad en 0.8 de que llegue Concord son 7 segundos. En 0.7 son 10 segundos. En 0.6 son 14 segundos. Y en 0.5, 19 segundos, ¿vale? Da igual, seguramente en 1.0 hay quien te pueda matar la nave antes de morir él, ¿vale? Pero que sepáis que a los 6 segundos de pegar el primer tiro, va a venir una nave a rescataros. Puede que no lo logre, pero por lo menos va a venir. Esto es alta seguridad, ¿vale? Ya he tenido los controles de tiempo. Lo habría hecho con dibujitos, pero me costaba el programa con lo que he hecho los números iniciales, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos alta seguridad definido, y es entre 1.0 y 0.5, ambos incluidos, vamos a intentar, vamos a ver, seguridad baja. Seguridad baja. Aquí Concord, pues bueno. ¿Qué queréis que os diga? No está. Vale, aquí en seguridad baja no está. La seguridad baja comprende entre 0.4 y 0.1, ambos incluidos, ¿vale? Lo veréis porque he puesto los colores que corresponden a los colores que hay dentro del juego para identificar cada uno, más o menos, porque 0.4 es un poquito más difícil de matizar, ¿vale? Aquí la seguridad baja, por tanto, no hay Concord, pero bueno, hay otra cosa, ¿vale? Aquí hay mucha estación de player, ¿vale? Y también estaciones de NPC, es decir, al haber mucha estación de NPC, tu seguridad está en que puedes saltar a la estación de NPC y sobrevivir. Si no hubiera estación de NPC, tú te tienes que mover por el espacio hasta poder esconderte en una estación de NPC. Vale, la seguridad baja es eso, que hay muchas estaciones de NPC, ¿vale? Aquí te pueden pegar, te pueden atacar, te pueden camper una puerta, ¿vale? Libremente y sin problemas. Y si matas no hay consecuencia, ¿vale? Para el muerto sí, pero para el que mata no. Bien. Pero hay otro nivel de seguridad, que es seguridad nula. Y seguridad nula, bueno, significa que no hay ningún tipo de seguridad. Los sistemas de seguridad nula comprenden entre 0.0 y menos 0.9, menos 1, lo que sea, ¿vale? Con número negativo. Y normalmente los sectores también se identifican con otros nombres, ¿vale? Ahora lo vamos a enseñar. Por ejemplo, estamos aquí. Vemos que aquí esto sería seguridad, como hemos dicho, de 0.4 a 0.1, seguridad baja, ¿vale? Pero claro, aquí también es 0.4, seguridad baja, 0.7, seguridad alta. Pero hay otros sistemas que ahora intento buscaroslos, ¿vale? A ver, aquí. Estos. Los de color morado, ¿os fijáis? Estos no tienen nombre, ¿vale? No tienen nombre. Si bien, por ejemplo, los de seguridad alta, por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama Agata, ¿vale? O Metasa. Los sectores de NullSec no tienen nombre propio, ¿vale? Tienen un número de identificación. Por ejemplo, aquí tenemos un número de identificación que sería... Bueno, un código de identificación que sería RFGW-V. Pero esto es seguridad nula, ¿vale? ¿Por qué os he dicho antes que hay... En NullSec no hay mucha estación en NPC? Pues porque aquí no hay. Aquí hay una por aquí y otra por allá. Pero la mayoría son sectores de player. Controlados por corporaciones de player. Y que tienen un sistema de soberanía por el cual controlan mediante estaciones los sectores. Y por tanto, hay poca estación NPC, ¿vale? Así que si tenéis que huir, tendréis que ir saltando puerta, puerta, puerta. Hasta salir del sector. Y de salir de la zona de seguridad nula. Problema. Hay otra forma de huir, ¿vale? Que ya os lo explicaré en otro vídeo. Pero... La cuestión es que al final los acaban encontrando, ¿vale? Los acaban cazando. Por eso se llama seguridad nula. Aquí también el PvP es libre. Aquí ocurren las guerras de corporación. Pues con un nivel bastante potente. Y aquí... A diferencia de otros sectores... ¿Vale? Porque en alta seguridad, por ejemplo, no pueden ir las grandes naves. O sea, la nave más grande que puede circular. Por alta seguridad es la Marauder, ¿vale? Que sería... Vamos a ver. Serían hasta aquí. ¿Vale? Hasta esta línea de aquí. Donde pone el depredador. Esta línea. Todas estas naves... No pueden estar por alta seguridad. Todas las de aquí. ¿Vale? Esta barra de aquí. Estas pueden estar en Lowsec y en Nullsec. ¿Vale? También otra diferencia entre las zonas. Os recuerdo que esto... Que hay otro tipo de zonas. Está Warhol. ¿Vale? Y está... Pochbend. ¿Vale? Pochbend y Warhol funcionan como seguridad nula. ¿Vale? Aunque Pochbend tiene una diferencia. Pochbend es un sector triglaviano. ¿Qué son los triglavianos? Pues una facción del juego que es bastante beligerante. Y que... Bueno... Si esa facción te ve, te revienta. Hay un modo de evitarlo. ¿Vale? Que lo pondré en el siguiente videotutorial para... Que sepáis cómo viajar por Pochbend. Y que los triglavianos... Les importe un carajo que estéis ahí. ¿Qué pasa en Pochbend? Que por ejemplo las estaciones NPC... Están limitadas. Porque necesitas una alta reputación para que puedas hacer algo en ellas. Puedes atracar... Pero no puedes comerciar... Eh... Y dejar cosas. Bueno, dejar cosas creo que sí. ¿Vale? Estos son los sistemas de seguridad de EV. Concorde entre 1.0 y 0.5. Eh... Mucha estación NPC. Entre 0.4 y 0.1. Y poca estación NPC entre 0.0 menos 0.9. Pochbend. Que sí que las hay, pero no podéis usarlas. Y Warhol. Que son todas de playa. Y hasta aquí el tutorial de los sistemas de seguridad. Si tenéis más dudas... Ya sabéis que yo streameo el juego todas las tardes... De 3 y cuarto... A 7 y cuarto... Hora española. ¿De acuerdo? Son como 5 horas menos en Argentina. Así que bueno, podéis hacer el cálculo. Y... Eh... Si os gusta el vídeo... Dadle un like. Si queréis suscribiros para estar atentos a más vídeos que vayamos poniendo... Pues suscribiros al canal. Yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Cuidados todos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.